bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo esta planta la habíamos cortado nos habíamos quedado sin ninguna hoja en sus ramas y lo que hice yo la corte para que se hiciera más bonita y también tuviera más hojas no estuviera nada más la pura vara aquí es donde hicimos los cortes de esta planta aquí y en la otra rama también ahí se mira donde cortamos y es lo bonito cuando uno tiene una planta que no tiene no tiene hojas y si uno le corta sus ramas es la planta es lo que va a hacer como ésta se hizo muy bonita y las hojas que tiene son como de terciopelos se sienten diferentes a las otras rosas del desierto esta planta todavía no nos ha regalado flores pero ya mero va a empezar a echar sus botones ahorita se mira muy bonita como se hizo por eso me gusta cortarle sus ramas para que la planta haga esto y se haga más bonita y así se mira muy bonita con todas sus hojas pegadas al tallo aquí estamos mirando que vamos a tener muy bonita raíz se mira muy bien la planta esta la tenía en otra maceta y la puse en esta ahora que la había cortado y esto es lo que hizo la planta sus hojas están muy bonitas se mira muy bien la planta que está sana ahora vamos a esperar que nos regale su primera floración para ver qué color es el que va a salir siempre cuando tengan una planta que se ha quedado la pura vara y no tiene hojas esto es lo que pueden hacer y este es el resultado de la planta que te va a dar que va a echar más retoños y se va a hacer más bonita y va a agarrar la forma como si fuera un arbolito con sus hojas pegadas al tallo así es que cuando tengan una planta que se ha quedado la pura vara nada más sin hojas hagan esto y la planta se va a mirar más bonita y ya cuando tenga su floración va a lucir más la planta por todas las hojas que tiene y la forma en que agarró así se mira como si fuera en forma de un arbolito se mira muy bonita con sus hojas verdes y estas hojas tienen como de terciopelo se sienten en el tallo de las hojas se siente diferente a las otras bueno mis amigos no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo